Casi desde el inicio del programa, señor director, queremos ver las noticias que ya están en todos los portales de nuestro país. Ronnie García fue detenido por efectivos policiales en Lince. Quiero continuar leyendo, a ver si alguien en el switcher me ayuda. Esta es una noticia de último minuto, ha sido en las horas de la mañana. Ahí está, Ronnie García fue detenido por agredir a Lady Guillén. El cantante de cumbia tenía una orden de captura por golpear a su expareja. La policía lo detuvo en el distrito de Lince. Y no solamente, como vamos a mencionar ahora, es el tema de violencia familiar. Ahora les contamos más. Dice acá, el intérprete de cumbia Ronnie García fue detenido en Lince, dice, por la policía durante la mañana del jueves. Hoy, contra él pesaba una orden de detención judicial por agredir físicamente a su expareja, la bailarina Lady Guillén. Ha informado este portal RBP y obviamente en breve nosotros también tendremos más detalles. Y lo que les comentaba es que los cargos no solamente son violencia familiar, son lesiones graves. Que ustedes vieron, bueno, fuimos todos testigos de lo que le dice este chico. Que era lo que más estaba cuestionado, porque decía, ¿cómo van a decir que son lesiones leves cuando todo el país vio cómo quedó? No, y no fue una vez, fueron varias veces. Secuestro, coacción y encubrimiento real, dice, no sé. En fin, violencia familiar. El chico yo creo que ya no va a salir. Esto se va directamente al penal, ¿no? Por ahora vamos a dar más detalles de cómo ha sido el encuentro de la policía, dónde fue que lo han, a él, ¿cuál sería la palabra? Cuando lo capturan. Lo han capturado en Lince. Bueno, me imagino que él debe vivir por ahí. No sé si alguien aquí me ayuda. ¿Tú sabes dónde lo han capturado? Todavía, bueno. Vamos entonces a conversar con Liliana Díaz. Ella es la tía de Lady Guillén, que fue la primera persona en salir a denunciar esto públicamente. Ustedes recuerdan que Lady lo negaba e incluso se alejó de su madre, de su abuela y de la tía que estamos viendo en este momento en pantalla. Ella se encuentra en la línea y me imagino que debe estar bastante satisfecha como lo estamos muchos en este país por esta noticia. Adelante entonces con la llamada. Buenas tardes, señora Liliana Díaz y bienvenida a Amor a Amor. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Peluchín. Buenas tardes. ¿Cómo se siente, señora, con esta noticia? Nosotros también hemos quedado un poco, nada, de una pieza porque dijimos, por fin, se hace justicia. Sí, casualmente yo estuve haciendo mis compras en el mercado, recibí la llamada de la mamá de Lady, comunicándome que la habían detenido. Pero yo te digo, bueno, eso era lo que nosotros esperábamos por fin, se está haciendo justicia por todo el daño que le ha hecho a mi sobrina Lady. Como ustedes saben, siempre ha salido a burlarse de ella, diciendo que eres una alcohólica, esquizofrénica, todo. Bueno, todo el Perú se ha dado cuenta quién era el que mentía. Ahora yo me siento más tranquila y por la tranquilidad de mi sobrina también y por mi madre. Me siento tranquila que lo hayan detenido. Como dice, nadie desea la cárcel a nadie, pero tiene que pagar sus culpas. Bueno, tampoco nadie desea que a su sobrina la maltraten psicológicamente, le hagan hacer cosas contra su voluntad, muchas de las cosas que incluso no ha contado, pero que se saben, ¿no? Y que la golpee, la secuestre y la haya tenido prácticamente un año y medio con este maltrato psicológico que ya nos ha contado. O sea que si él se va a preso, digamos que lo único que está haciendo es pagar su culpa. Pero la pregunta es, ¿va a quedar solamente detenido? ¿Usted cree que pueda con su abogado él salir y librarse de esta o quizás va a ser una cosa más dura? ¿Qué dice usted? Yo creo en la justicia de mi país y pienso que él se va a ir a prisión. ¿Por qué? Porque ustedes mismos están viendo que la denuncia que ha hecho mi sobrina, que prácticamente no son por lesiones leves, como habían puesto, son graves. Y también mi sobrina estaba secuestrada porque prácticamente él no la dejaba salir. Y consta que era en la denuncia que hemos hecho. Es por eso, señora, que Sofía nos dice esto, ¿no? Que es secuestro, coacción, encubrimiento real y violencia familiar, además de las lesiones leves, que pensábamos que eso era lo único por lo cual podíamos coger de algún lado esta denuncia para poder meterlo preso. No, sí, acá indica que es el juez penal de Puente Piedra, el señor Pedro Miguel Puente Bardales, que ha dispuesto esta detención de Ronnie García atrás a coger la denuncia por estos presuntos delitos, ¿no? De lesiones graves, como ya mencionamos, y que en breve, dice que las próximas horas, él se iría directamente a un centro penitencial. Entonces no solamente es que va a quedar detenido porque uno después dice, uy, ahí da una coima, algo así, y sale, ¿no? Porque él tiene su abogado. Cuapela, se avale de todas las tretas legales que se ha valido, saca videos que en nada tienen que ver con aminorar, atenuar la pena que él tiene, que ya hemos visto que se ha valido de tretas bastante bajas. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente la familia? No sabemos si ha tenido la oportunidad de tener contacto con Lady, ¿ha habido alguna llamada? Eso, Peluchín. Ella se encuentra todavía en el centro de reposo. La voy a llamar, porque ahorita la están llamando para que ella dé entrevista, y creo que no, 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 no entra mi llamada, he tratado de comunicarme con ella, no entra la llamada, pero yo siento que mi sobrina ya se siente más tranquila, porque prácticamente él se pasea por la calle burlándose de ella, hablando cosas que no eran. Mi familia se siente más tranquila, pero ahora esperemos que haya justicia en mi país, y ese hombre ya no salga de la cárcel, porque tiene que pagar sus culpas. Burlándose de ella e intentando burlarse de todos nosotros, ¿no? Porque allá él sí creía que realmente nos creíamos el cuento que anduvo paseando por todos los canales. Pero bueno, finalmente la justicia ha reaccionado. Claro. ¿Y qué dirá la abuela? ¿La señora Victoria dice algo? ¿Está contigo? Eso, Sofía, mi mamá casualmente ha viajado, ha viajado a Guarmay. ¿Cómo se llama? Ella está llegando a partir de las seis, siete de la tarde. Pero sí, en la última entrevista que ha dado, se presentó en otro canal, a mi madre le he hecho llorar mucho. Mi madre muchas lágrimas ha derramado por ella. Hemos sido testigos. Sí, pero ahora ella se debe sentir contenta, porque ya me imagino que ella se ha enterado las noticias. Lo que pasa es que, claro, Ronnie siempre ha puesto condiciones para que se deje convencer por los miembros de producción de los diferentes programas para poder asistir. Condiciones que nunca hemos aceptado, y como usted puede haber dado cuenta, a pesar de que aquí fue el primer programa donde se destapó esta agresión, fue el único programa al que Ronnie García nunca vino. El único set que nunca pisó. Ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué? Señora Liliana, esperemos que las autoridades nos den más alcance, más luces, de qué está pasando, dónde está y para dónde va Ronnie García. Si la justicia ha determinado que se va a algún penal, ya en las próximas horas también lo estaremos comentando. Muchas gracias por su atención y por este enlace. Eso, gracias Sofía, gracias Peluchín, que Dios los bendiga. Gracias. A usted también, señora, y ojalá que todo continúe por este nuevo rumbo que ya tomó la historia. Muchísimas gracias y que la paz continúe en su familia, señora. Ahora sí, vamos a...